Damas y caballeros, Los Ángeles está de fiesta, porque el público pidió algo nuevo, único y original. Nace en Los Ángeles, California, un festival que hará historia. Recuperando nuestra música con valores, uniendo familias con amor y alegría, llegando hasta tu corazón a través de la música. Festival O.T. USA, comenzamos. Festival O.T. USA. Lo que siempre les pregunto, que nos platiques, ¿qué hay detrás de ti? ¿Qué hay detrás de Mari Salas? ¿Qué hay detrás de Mari Salas? Una mujer, me considero sencilla, madre de seis hijas, esposa y hija. ¿De dónde eres? Hermana también. ¿De dónde eres? Soy de Guerrero, México. ¡Wow! ¿Y cómo es que nace para ti y tú dices, bueno, creo que yo me voy a dedicar a componer canciones, ¿cómo es que te das cuenta que tú tienes ese talento? Híjole, es que yo componía desde niña, creo. Desde niña vengo componiendo, pero como siempre pasa cuando eres joven, pues vas tirando, ¿verdad? Todo lo que vas haciendo. Hasta que llegó un momento en que dije, no, tengo que ir guardando. Y fui guardando mis libretas, fui guardando mis libretas y ahí están. Tengo una muy buena cantidad de canciones compuestas, gracias a Dios. ¿Más o menos recuerdas la cantidad? ¿Cuántas tienes? Como unas 125, digamos. ¡Wow! Bastantes, bastantes. Bueno, Yora, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo es que tú te informas de que existe este Festival OTIBC? ¿Cómo es que llega a ti a tus oídos? Mira, yo digo que yo voy de la mano de Dios. Y Él me va poniendo las personas indicadas. Sí, llegué a un certamen en el cual conocí a Fernando. Y pues él me dijo, Mari, ¿por qué no te inscribes acá? Si cantas, si escribes, pues aquí está la OTI. Y yo digo, bueno, pues vale la pena intentar. Claro. Y pues mira, estás aquí. Sí. Bueno, y de hecho, pues bueno, nosotros que te hemos visto algunas canciones que tienes por ahí, muy, muy bonitas. Gracias. ¿En qué momento es cuando tú te inspiras a esas canciones? ¿Por tu vida propia o porque te enteras a lo mejor de la vida de alguien más o cómo es que te inspira a escribir? Viene de todo. Viene de todo, pero también mucho de parte mía, sí. Sí, mucho de lo que yo he vivido, mucho de lo que han vivido amigas mías, este, y pues ahí van haciendo todo. Sí, lo que escuchas también en este, por dónde vas, en camino, a veces en un autobús, sí, porque yo viajo mucho en autobús. Este, vas escuchando historias, sí, y de repente nace, sale algo. Y ahora, ¿cómo te sientes de que estás aquí para el Festival Oto? Y dice, ¿alguna vez te llegaste a saber que ibas a estar en algo tan grande? Yo nunca me imaginé. No. La verdad, yo nunca me imaginé. Te digo, de un año para acá se me han ido abriendo puertas y puertas y puertas y puertas, por eso yo digo, bueno, yo voy de la mano de Dios, aquí estoy, aquí estoy en este momento, aquí me tienen. Mira, y la verdad que nos da mucho gusto, Mari, que seas parte de Festival Oto. Y dice, ¿y qué te dicen tus hijas? Cuando ven alguna letra tuya que estás, cuando tú la estás escribiendo, ¿la estás interpretando en ese momento? Sí, regularmente se las canto primero a ellas y les digo, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Y sí, mi mamá está muy bonita, está muy bonita, o me dicen también, no, pues, nos escuchamos bien aquí. Y sí, este, así componemos. Así es como tú le haces para componer una canción. O sea, primero la atienden tus hijas y ellas son las jueces. Y ellas son las jueces, sí. Los Ángeles está de fiesta. Este 30 de marzo, Festival Oto USA en Hollywood, California. Festival Oto USA. Acompáñanos y se parte de uno de los festivales más importantes de la música latina en la ciudad de Los Ángeles. El festival que va a cambiar la forma de ver y escuchar la música. Festival Oto USA. Da inicio la primera temporada de Festival Oto USA. No te lo puedes perder. Boletos a la venta en Tiquetón.com. Llega Oto USA a televisión porque tú lo pediste. Te esperamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Festival Oto USA. Hola que tal amigos, los saludo a Omar Sánchez Omi desde Orlando, Florida para invitarte al festival de la Oti. Este 30 de marzo en Los Ángeles, California. No te lo puedes perder. Ahí estaré presente, tu amigo Omar Sánchez Omi. Te lo recomiendo. Te veo. La empresa que te ofrece una forma sencilla de comprar una casa, departamento o local comercial en México. Es momento que materialices el resultado de tu esfuerzo. Obtén la tranquilidad de saber que tus seres queridos tienen un lugar para vivir. El que siempre han soñado. El lugar a donde podrás regresar un día para recuperar todo lo que dejaste. Acércate y descubre una gran opción para hacerte de tu casa en México. Autofin USA. Hola que tal mi gente, nosotros somos el grupo Cañaveral. Queremos hacerte una cordial invitación si eres músico, cantante, no importa el grupo o el género. Si cuentas con algún video, tampoco importa el formato, inscríbete a la página web que se encuentra aquí abajo de la pantalla. No que te quedes fuera del Festival Oti de Estados Unidos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Otra, otra, 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 otra! Oye, ¿cuál ha sido tu mayor canción, digamos, como que te ha marcado? Claro, yo sé que tienes muchas, pero una que digas, creo que de todas, con esta me gusta más o con esta me identifico. De tanta canción que tú tienes, debes de tener a lo mejor una que te guste más tal vez que otra. Bueno, pues, vete con ella. Porque de hecho, fue la primera canción que yo elegí para que alguien le pusiera música. Y tiene, tiene la música, pero pues, no me gustó mucho cómo quedó. Pero para ser la primera canción, quiere decir que sí es mi, una de mis preferidas. Y hace, ¿hace cuánto tiempo llevas escribiendo canciones? Te digo, desde, desde niña, escribo, sí, desde, desde, ponle unos 11 años, más o menos. Wow, bastante. Cuando inicia todo eso de que quieres conocer al muchachito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, ¿alguna de tu familia se dedica también a ser lo mismo que tú o nada más, solamente tú? Mi hermano tiene un grupo en Nebraska, en Omaha. Mi sobrino es baterista, muy bueno. Mi mamá, este, antes de que conociera a mi papá, cantaba en mariachi. Wow. Este, mi tío también es compositor y es, este, le gusta cantar. Es una familia de... O sea, ya lo traes. O sea, ya lo traes. Ya lo traemos. Pero te diré que ninguno de nosotros ha tomado una clase. ¿En serio? Wow. En serio. Bueno, mi hermana, mi hermana, sí, ahorita ella sí está, está, este, también tiene un grupo en Chilpancingo Guerrero. Y ella, digo, Paradojas de la Vida, ¿no? Ella está en Guerrero, ella está en México y ella sí canta en inglés. Oh. Yo no. Yo no, pero tiene una voz hermosa también. No, y bueno, nosotros hemos escuchado y la verdad nos gusta, nos gusta mucho tu interpretación. Nos gustaría que nos cantaras un pedacito de alguna canción que tuvieras por ahí, Mari, que se te venga en mente ahorita. Bueno, pues la que dije, vete con ella, podría ser. Vamos a escuchar a Mari Salas. Vete con ella, no me des más explicación, no te das cuenta que lastimas mi corazón. Por eso, vete con ella, la tonta aquí he sido yo. Por entregarme por completo a un pusilame perdedor. Por eso, vete con ella, tal para cual es lo que son. Ya no me importa si te quedas, fuiste en mi vida un gran error, porque si no te has dado cuenta, aquí no fui ni la que perdió. Tú fuiste el que más perdiste, pues te perdiste de mi amor. No, pues guau, padrísima. ¡Ay, qué bonita! No, de verdad, es tan preciosa, preciosa. Bueno, y así yo sé que tienes muchísimas y mucha letra. De verdad que es muy padre estar con gente en este caso, que tiene mucho talento y qué padre que lo puedas de alguna manera sacar y que la gente disfrute de esto, de esta música nueva, que de hecho es lo que trata Oti de rescatar la música con valores y pues la canción que acabas de interpretar. Ahora sí que es una palabra fuerte, pero muy padre, que nos deja pensar mucho, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, por esas palabritas fuertes que trae, yo tenía el temor de que no entrara, pero bueno, yo digo... No, óyeme, yo las digo con elegancia. No, está muy bonita y de verdad que, pues a mí, de verdad que me da gusto y yo creo que a toda la gente que te está observando por ahí, de verdad, Mari, gracias por creer en Festival Oti USA, gracias por ser parte de nosotros y pues qué más te puedo decir más que bienvenida. Y pues sigue escribiendo, porque pues lo sigues haciendo muy bien, así que sigue escribiendo. Muchas gracias, Pati, gracias a ustedes por abrir esta plataforma para todos nosotros que apenas empezamos, la verdad. Bueno, ¿y qué opinas en este caso que existe este proyecto como Festival Oti USA? Que es algo grandioso, sí, es algo grandioso, la verdad, este... Hay que aprovechar esto, hay que aprovecharlo a esos nuevos compositores, a esos nuevos cantantes que vienen, que se inscriban, sí, que se inscriban porque esto apenas empieza y ya va en grande, así que hasta dónde va a llegar no sabemos y me da un gusto enorme ser de las primeras. Que bueno, eso es lo mejor, ¿no? La primera temporada y mira, estás aquí y qué mejor que estés con nosotros y la verdad, lo digo y de parte de todos, mil gracias nuevamente. Gracias. Así que bueno, pues te esperamos, ¿tienes alguna página social donde te puedan seguir? Bueno, pues a veces canto en Facebook. Ah, bueno, pues vamos a verte por ahí. Hacemos complacencias como María Salas. Ah, perfecto, estás así María Salarias Secas, nada más. Ahí me encuentran. Bueno, y así te podemos seguir, podemos mirar lo que estás cantando, de repente se te ocurrió y lo subes. Sí. Y qué padre. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues no me despido, mi nombre es Patricia Bañuelos y seguimos aquí en Festival OTI USA y pues ella es María Salas. Muchas gracias. Bye, bye. Nos estamos viendo, apóyennos. Los Ángeles está de fiesta. Este 30 de marzo, Festival OTI USA en Hollywood, California. Festival OTI USA. Acompáñanos y se parte de uno de los festivales más importantes de la música latina en la ciudad de Los Ángeles. El festival que va a cambiar la forma de ver y escuchar la música. Festival OTI USA. Da inicio la primera temporada de Festival OTI USA. No te lo puedes perder. Boletos a la venta en Tiquetón.com Llega OTI USA a televisión porque tú lo pediste. Te esperamos de lunes a viernes de 8 o 9 de la noche. Festival OTI USA. OTI USA.